Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Con la conducción de Francisco Tossi y la producción general de Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos. 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición del programa Italianos y sus negocios. Programa número 239. Mandamos un saludo a Arturo Curatola que hoy está en una reunión oficial que seguramente después nos contará cuando reaparezca, que creo que va a ser en las próximas semanas. Así que vamos a tener un programa hoy de tipo realmente de emprendedores, de personas que están llevando adelante, aún en una Argentina que ustedes saben tiene sus dificultades, crecen, avanzan. El primero es un sector, inclusive, bastante castigado en los últimos, diría, 20 años, que es el sector lácteo. Y de hecho, se llama Lácteos Las Tres. Y es una fábrica de distribución de quesos. Y creo que es interesante, inclusive nos van a hablar de los concursos, de la forma, de la calificación, realmente bastante amplio e interesante. Y luego tenemos un producto de gran valor en Italia, un producto tradicional, que es el azafrán, lo zafferano. Y es azafrán mediterráneo, que también es una iniciativa que arrancó con una idea, después fue con otra. Finalmente hoy tiene prácticamente un fondo de inversión para la producción del azafrán. Inclusive, también tiene reproducción, nos van a explicar con palabras nuevas y raras, de lo que es el azafrán en la misma Italia. No se olviden que los mismos romanos declaraban guerra a los soberanos de Oriente, con tal de tener libre la ruta del azafrán. Y después tendremos a Claudio Favola, como es habitual, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que nos va a desarrollar en un audio, porque él también está en otra reunión oficial desarrollando actividades. Y les digo esto porque realmente la Cámara de Comercio Italiana está en una red, no solamente de las otras cámaras italianas en el mundo, y también con las cámaras de comercio binacionales en la Argentina, sino también en lo que es la preparación para las visitas políticas que parece que este año, a pesar de ser un año electoral, vamos a tener en nuestro país, en la Argentina. Así que, plena actividad, recordamos la posibilidad de ser socio digital, que es una cuota mucho más baja, pero en donde el socio puede participar desde la distancia, como las dos personas que nos vamos a entrevistar hoy, que están en Córdoba, puede participar desde la distancia de todas las actividades digitales que hace la Cámara. Un pequeño comentario, es más, una pequeña reproducción de comentario sobre el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, en particular voy a referir un sondeo que hace CAME, muy interesante, la participación de la mujer en las pymes en la Argentina, creció en el último año 7,4%, pero atención a este dato, el 50,3% de las pymes argentinas están lideradas por una mujer, puede ser una mujer sola o una mujer con un hombre, pero solamente mujer es el 9%, pero una mujer con un hombre, el 50,3%, 44,4% de la industria y 56,3% en el comercio. Dentro de la industria, la textil, el 46,9%, alimentos 48%, madera 38,2% y papeles e impresiones 34%. También el presidente de Italia, el presidente Mattarella, en un discurso, el 8 de marzo justamente, mencionó y más, hizo un discurso para hablar del Día Internacional de la Mujer y dijo que serve un empeño, sirve un compromiso, es decir, hay que tomar un compromiso para no aceptar más los femicidios que son gravísimos y eso requiere por parte de las autoridades, bueno, policiales, pero sobre todo judiciales, la máxima severidad. O sea que esto es un tema, digamos, universal, muy muy importante y que aparece y es importante en Italia. Por último, dos comentarios sobre el Día de la Mujer, hechos por la primera ministra, Giorgia Meloni, y por la líder de la oposición, Evelyn Schlein. Giorgia Meloni dijo, hoy, ante el discurso de Mattarella, dijo, hoy tengo probo emoción y tengo emoción, tengo emoción y mucha responsabilidad. Por supuesto que la tiene porque es la primera ministra de Italia, primera vez que, digamos, una mujer desarrolla esta actividad, además una mujer joven de 45 años, y Evelyn Schlein, que es la recientemente electa secretaria del Partido Democrático, digamos, un partido de oposición, dijo, yo y Meloni somos diferentes, pero son posibles compromisos comunes, en lo cual fue interpretado como una convergencia entre prácticamente todo el arco político a favor de, por supuesto, la igualdad de derechos, pero sobre todo la eliminación de la violencia contra la mujer. Recordamos solamente como último tema, en Italia un euro, un dólar coma 0,54, el spread en 178 y el petróleo en 86, es decir, a pesar de las noticias inquietantes que llegan del frente de la guerra ucraniano-rusa, se mantiene más o menos estable y con leve crecimiento positivo las economías de Europa. Sí hay, y lo pueden ver en la tapa y en los portales de los principales diarios de Italia y de Europa, una gran inquietud por una escalada de tensión en la guerra de Rusia y Ucrania, obviamente el temor a la amenaza nuclear. Pero vamos a ir a temas mucho más agradables y yo diría más cercanos, gracias a Dios, y creo que tengo en línea a María José Karasai, una de las tres, de Lácteo en las tres, SRL de Villa María Córdoba. ¿Está en línea María José? Sí, acá estoy. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, muy bien. Hice una pequeña introducción hablando de la fábrica de quesos, de la distribución, de los concursos, y la verdad que es interesante que vos nos cuentes así, primero cortito, digamos, el origen italiano y luego vayamos directamente a la actividad. Perfecto, perfecto. Nosotros somos, buenos días a todos, buenas tardes a todos, mejor dicho, nosotros somos una empresa familiar, una pyme, una pequeña y mediana empresa familiar de Villa María Córdoba, y la verdad que hace 35 años que estamos en este rubro de lácteos. O sea que tus padres, en pleno 1989, año de crisis hiperinflacionaria, se pusieron en la fábrica de quesos. Exacto, sí, 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 sí. Yo recién era muy chiquita, yo soy una de las tres, somos tres mujeres, y el varón, el más chico, por eso justamente el nombre viene de Lácteo es las tres, somos tres mujeres, hijas y el varón después. Nace la empresa justamente en 1989, yo era muy chiquitita, arriesgando todo lo que podía ser, digamos, empezó con un negocio nuevo, papá, mamá, jóvenes también, con tres niñas chiquititas, empezando a ver un futuro, digamos, prometedor, juntos. Ellos comienzan con quesos los más vendidos, con lo que es cremoso, por salud, sardo, que son los más conocidos, y luego empiezan a interiorizarse en lo que es quesos hilados, que son quesos más especiales, mucho más artesanales, una fábrica muy chica, empezamos muy chiquito con un lugar prestado, así se arrancó, y bueno, hoy estamos, pasamos por diferentes momentos en la empresa, hoy ya estamos los cuatro hijos en la empresa, cada uno desde diferentes áreas, y bueno, ampliando y proyectándonos a futuro siempre, siempre en la base de lo que es Lácteo. Sí, María José, contanos un poco a la audiencia, a mí también, digamos, en qué consiste la fabricación de queso, por qué se empieza por los quesos blandos, aquí la producción me está mostrando en la pantalla algunas placas que vos has tenido la gentileza de mandarnos, pero compartamos con la audiencia estas cuestiones básicas. ¿Cómo es la fabricación del queso? Bien, con respecto a la fabricación del queso, bueno, es muy simple, por ahí muchas veces nos dicen, yo puedo hacer un queso en mi casa, y sí, la verdad que sí, pero bueno, cuando se hace industrial, claramente se necesita todo a mayor escala. La fabricación de un queso, nosotros tenemos un tambo propio, y a su vez también tenemos tambos que compramos leche, para ampliar justamente la cantidad y la demanda. Una vez que se recepta la leche, se le hacen todos los análisis quistoquímicos, y bueno, y se hace la pausatrización, se empieza a analizar lo que es la leche y a limpiarla, se homogeniza, se empieza todo un proceso de limpieza de la leche, que pasa luego a las tinas, donde la tina se empieza a movilizar la leche, se le echan, se le ingresan los fermentos y se empieza a coagular. Cuando se coagula el queso, empieza a formarse una... Sí, se empieza como a endurecer, como unas pelotitas la leche se empieza a poner más espesa. Esos fermentos que vos decís, se le agregan y se compran, digamos, hay proveedores de eso, o hay que producirlo localmente, lo producen ustedes, el fermento. No, no, se compran, son fermentos ya estandarizados de acuerdo al tipo de producto. Eso está todo regulado bromatológicamente, me imagino. Sí, todo, todo, todo. Sí, 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 sí. Bueno, entonces aparecen los bollitos de queso. Exacto, que ahí generalmente es lo más común que se ve en los videos de meter la mano en la tina y probar ese momento en que es como la leche en su estado máximo puro. Se ven muchas imágenes y muchos videos, incluso en el video seguramente que están reproduciendo se ve, donde eso cae y decanta el suero. Esas platitas o esa parte más sólida del queso es lo que justamente hace que luego se forme una horma de cremoso, una horma de porzalú, obviamente siempre decantando lo que es el suero. Una vez que esa masa se unió, se deja en bandeja y se pasa al saladero. El saladero son unos piletones en donde de acuerdo al tipo de queso se va a dejar más tiempo o menor. Si hablamos de un queso duro tiene mayor tiempo en sal y si hablamos de un queso blando tiene simplemente unas horas. Luego se saca del piletón de sal, de la salmuera y se va a cámara de Oreo. Y ahí va a estar de acuerdo al tipo de queso. Cuando hablamos de queso blando puede estar muy poquito tiempo, una semana y si hablamos de quesos duros empezamos con un mínimo de dos meses, tres meses. Y si no, si hablamos de un regianito, ya seis meses en adelante. Bueno, ahí apareció una estadística mundial de la calidad del queso, cuál era el mejor queso y era el rellano justamente o el parmillano. Y justamente es el queso más caro porque lleva más estacionamiento, por lo tanto tiene más costo financiero metido adentro. Exactamente, sí. Y lo que tiene ese queso que al estar más estacionado producen unos cristales. Si alguien tuvo el olor de probar un queso estacionado de un año, un año y medio, tiene unos cristales que parecen como unos granitos de sal gruesa, pero son esos granitos que hacen el sabor, que realcen el sabor realmente de lo que es el parmesano o el regianito, el sabor puro, digamos. Contame, ¿y ustedes dónde lo venden? Es normal que tenga ese cristal. Entiendo. ¿Y dónde lo venden el queso? Nosotros vendemos en lo que es acá todo Córdoba, en distintas cadenas de supermercados, en Córdoba, en Mendoza y en el norte, en el norte de Argentina. Claro, o sea, Salta, Jujuy y esos lugares. Exacto, sí, Tucumán, Salta, Jujuy, sí. Ahora, contame, vos me decías que además tu hermano había desarrollado algunos quesos particulares o especiales con bajo contenido. Exactamente, sí. Contame eso. Para diferenciarnos un poco de la competencia, nosotros estamos en Villa María Córdoba, que es una de las cuencas principales de la Argentina, junto con Santa Fe, son los productores lácteos, lecheros más grandes, digamos, de Latinoamérica. Entonces, en Villa María hay varias, en Villa María, en toda la zona de acá hay varias empresas lácteas, a su vez trabaja, se trabaja en conjunto, y en Argentina está Apimel, que regula las pymes lácteas, ¿no? Apimel es la asociación de pequeñas y medianas empresas lácteas. Mi hermano en el afán de querer destacarse o de hacer algo distinto, en el 2014 crea el queso por salud con semillas de chía y liño. Es un queso blando, por salud, donde tiene el agregado de la semilla de chía y de liño en su composición. ¿Y eso qué ventaja le da? La ventaja lo que le da es lo que es la propiedad pura de la semilla, antioxidante, para bajar el colesterol, entonces directamente al estar agregado a la semilla no tenés que hidratarla, ya que si la audiencia conoce el consumo de semillas, se tienen que hidratar antes de consumir, es justamente el queso ya lo tiene. Entonces, por ahí es comer la tostada con el queso con la semilla incorporado. Ese producto salió en 2014 y el año pasado ya salió a la venta también otro producto creado por mi hermano, que es el más chico de la empresa. ¿José? José Ignacio, sí, creó el queso con denominación Profit, que es un queso madro, bajo en grasa y aumentado en proteínas. Es un queso que por ahí mucha gente lo consume, ya que no tiene agregado de sal y tiene bastante sabor, porque por ahí muchos dicen que no tiene gusto a nada y no, la verdad que es un queso muy rico. No, y sobre todo es para todas las personas que tienen presión alta, ¿no? Y pretensión. Exactamente. Porque eso es la importancia del bajo contenido de sal, finalmente de sodio, ¿no? Que es lo que apunta para eso. Bueno, ahora llegamos al lugar donde yo quería llegar justamente, que es que vos nos cuentes, bueno, si querés contanos además cuáles son las marcas y todo, que ahí hay una media rara que yo te había preguntado, no sé bien qué significa, pero no importa. Contanos el asunto de las marcas y luego quiero ir a los concursos de queso. Que nos cuentes cómo es un concurso de queso. Bien, sí, empezamos hace ya unos años, empezaron con los concursos de quesos acá en Córdoba. La idea es fomentar la cultura quesera y esto de, como te decía anteriormente, que somos una cuenca láctea importante, dar a conocer las pequeñas y medianas empresas que hay acá en la zona, que somos muchas, y bueno, realzar esto que elaboramos, ¿no? Y lo que hacemos, y darle un poco de valor. Entonces, empezaron los concursos de queso, no sabría decirte la fecha exactamente, que justamente ahora en abril vamos a tener uno acá en Villa María, vienen jurados de varios lugares de la Argentina, y se hace todo un análisis sensorial de los quesos que se presentan. ¿Análisis sensorial? ¿Qué quiere decir? ¿Que lo prueban? Sí, exactamente, se hace, sí, tienen unas pautas específicas para ver y evaluar el queso. Claro, claro. Ya sea desde su textura, desde la apariencia, del olor, el sabor, el queso en caliente, por ejemplo, con las muzarelas se usa una regla para ver si 30 centímetros. Entonces, cada queso tiene su ficha para evaluarlo. Como te decía anteriormente, bueno, se hace acá en Villa María y va a estar el 20, miércoles 25, si no me equivoco, jueves y viernes, sí, miércoles, jueves y viernes, fin de abril acá en Villa María, se va a realizar este concurso. Porque yo me puse a mirar así por internet y vi que en Italia, en Francia, hay una cantidad, más hacia la primavera, verano, ¿no? Pero y otoño también, una gran cantidad de concursos, y luego esos son usados, obviamente, como herramienta de comunicación para los que ganan, para los que participan, y además se generan continuamente, o por lo menos se corren continuamente las fronteras de nuevos tipos de quesos, sabores raros, nuevos, virtudes. ¿Cómo es en la Argentina acá? ¿Estamos más o menos a la altura o todavía nos falta? La verdad que últimamente, el año pasado, en octubre, noviembre, hubo un concurso en Alemania, donde varias pymes participaron, e incluso el año pasado también una pyme de Córdoba participó y ganó un premio, y la verdad que están abiertos en Italia, en Alemania, llaman a empresas argentinas a participar porque hay buenos productos en Argentina. O sea que estamos competitivos, estamos competitivos. Sí, 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 la verdad que el año pasado fue una noticia importante, se te ha ganado una pyme local, y bueno, y la verdad que nos anima a otras pymes a participar y a mostrarnos también. Claro. Decime, ¿y la maquinaria de dónde se compra, de dónde viene? ¿O es una maquinaria nacional toda, de la fábrica, no? Sí, en la fábrica hay un poco de todo, o sea, hay maquinaria nacional y también se trae maquinaria así de afuera, de Alemania y Italia se trae también. Sí, depende obviamente de la estructura y la capacidad de litros que procese cada fábrica, pero sí, eso, la verdad que como empresas, en lo que estamos en la cuenca, se comunica bastante y bueno, se habla, ¿no? Esto de cómo conseguirla, dónde conseguirla y... Claro. Y bueno, se comparte esa información. ¿Tienen financiación del Banco de Córdoba, del Vice, de algún banco en especial? Sí, sí, algo hay. Claro, algo hay. Algo hay. Contame, ¿cuáles son las marcas que habíamos quedado? Las marcas, sí, las marcas que elaboramos, las tres estrellas, Saborlac y Tradición Pampeana. Contame lo de Tradición Pampeana, que es la que me resulta extraña, ese nombre. Hombre, porque la pampa es conocida por los quesos. ¿Cómo? La pampa es particularmente conocida por la calidad del queso, no, que yo sepa. No, en realidad surge como una cuestión de marcar la tradición de lo que hacemos y más que nada familiar de este queso duro. Nosotros en Tradición Pampeana tenemos los quesos más gourmet, por así decirlo. Recién empezamos, esa marca hace rato que la tenemos, pero hasta ahora tenemos solamente, que salió a la venta, el Regianito, que tiene una maduración mínima de seis meses. Pero bueno, tienen como un sello distintivo, por eso se ha decidido llamarlo así. Claro, por eso una marca, digamos, para ponerlo en el tope de gama, digamos, en el gourmet, claro, lo entiendo. Exacto, sí. María José, ¿cuáles son los planes para el futuro? Contanos ahora que nos faltan pocos minutos para el cierre. Sí, nosotros, bueno, como dije anteriormente, somos una familia donde estamos los cuatro hijos en la empresa, cada uno en diferentes áreas, en diferentes sectores. Y bueno, como proyecto a futuro y acompañado siempre de nuestros padres, que son nuestros pilares y ellos están también dentro de la empresa. Nos dan el ok para todo, o sea que sin ellos como que no podríamos. El plan para el futuro que tenemos, nosotros tenemos un centro logístico que se abrió el año pasado, acá sobre la ruta, donde, bueno, vendemos a distribuidores, a mayoristas y a la gente que pase. Y la idea es dentro del centro logístico, que ya empezamos ahora en abril con el concurso del queso, empezamos a hacer cartas guiadas de queso para educar al consumidor. El objetivo es que el consumidor sepa lo que come, lo que compra y por qué, y qué es lo que está justamente consumiendo. Interiorizar al consumidor en lo que es el queso, que es un mundo totalmente diferente y es un alimento que viene de la leche, que es tan noble y tan pura. Así que bueno, la verdad que estamos metidos en este proyecto, los cuatro hermanos y mis padres también, para justamente hacer como Mendoza con los vinos. Exactamente, la visita a la bodega, la visita a los quesos, ¿no? ¿Van a hacer un resort ahí o no? La visita a los quesos. ¿Van a hacer un resort? No, un resort, no, digamos, un hotel, no, todavía no. No está pensado. No, todavía no, todavía no. Está bien. Todo es viable a futuro. No, por supuesto que sí, claro, claro, que todo es viable y todos son proyectos. Hay que soñar. Claro, en definitiva son, de alguna manera son proyectos turísticos, gastronómicos. En Italia hay una especialidad en ese tipo, en el armado, digamos, de ese tipo de rutas, ¿no? De las rutas del queso, de tal tipo de queso, del otro. Una última cosa antes de cerrar, que habíamos hablado al inicio de esta entrevista, pero no me parece que desarrollamos el origen italiano de ustedes. Sí, nuestro, bueno, mi padre, digamos, Carasai, el apellido nuestro, viene de nuestro bisabuelo que vino de Emilia Romagna y Monte San Pietrangelo y también tenemos parientes y, bueno, de esas zonas que venimos. Yo te preguntaba esto porque justamente una de las características que tiene la Emilia Romagna es que es un lugar, digamos, de productor de quesos, de hecho, se llama el Parmillano, o sea, Parma y Reggio Emilia, que son dos de las ciudades, digamos, más importantes de la región de Emilia Romagna. Así que no es una casualidad. Lo llevan entonces en la sangre genético, María José, ¿o no? Así decimos, así parece, sí, sí, incluso, bueno, seguramente el que ha tenido la posibilidad de visitar lo que es Italia, las bodegas, las queserías allá son más chiquitas, más artesanales, pero no así, menos importante, cada una tiene su sello distintivo y vende también, o sea, cada una tiene lo suyo y, bueno, hace esto familiar también, ¿no? Bueno, la verdad, te agradezco muchísimo, María José, por tu tiempo, por tu paciencia, por los videos que nos mandaste, que los vamos a incorporar a nuestro video de YouTube por el cual se emite este programa. Les deseo muchísima suerte en el proyecto, digamos, de la quesería Boutique, ojalá pueda ampliarse, digamos, a una oferta turística, quién sabe, el día de mañana, y así cumplen... Esperemos que sí. ...y cumplen varios negocios. Bueno, muchas gracias, María José Carrasay, de Lácteos Las Tres. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Vamos al corte. Muchas gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada Morado Ventos Temvera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. Dos exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Bueno, aquí estamos de nuevo. La verdad que la entrevista que viene ahora espero que sea, digamos así, interesante para ustedes. Para mí fue un mundo nuevo. Porque yo no tenía ni idea que en la Argentina se desarrollaba el cultivo de la zafrán. Ni siquiera, digamos, conocía hasta los nombres que me ha planteado Federico, Federico Pack que si bien él es de origen alemán tiene algunos parientes también itálicos pero aparte el azafrán por su esencia es algo muy desarrollado tanto en Italia como en España. Así que por eso lo llamó azafrán mediterráneo inclusive hay una pequeña historia que espero que él nos cuente sobre el packaging, ¿no? Que tiene ahí una identificación más bien hacia España porque la gente lo asocia con el azafrán español no tanto con la cuestión del azafrán italiano pero él tiene campos donde están desarrollando justamente el azafrán. Federico Pack estoy empezando con la entrevista hablando unilateralmente así que te dejo a vos que sos el experto. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Francisco? Gracias por permitirnos difundir esto que hacemos con tanta pasión y tanto amor y que ustedes nos den una mano en difundir esto que hacemos para nosotros realmente es todo un placer. Desde Villa General Belgrano estás ahí en Villa General Belgrano, ¿no Federico? Sí, sí, sí. Estamos en Villa General Belgrano en el camino que va a la Cumbrecita a ocho, nueve kilómetros de la rotonda de los Reartes. Azafrán Mediterráneo, ¿verdad? Sí, sí. Contanos, bueno, tu padre alemán, ¿no? Pero contanos la madre, la abuela, contanos. Mi abuela, mis abuelos eran italianos y vinieron, se instalaron en el Chaco y del Chaco se vinieron a Córdoba. Mi abuelo trabajaba en los ferrocarriles y se vino a trabajar a Cruz del Eje que estaban los ferrocarriles y ahí nació mi mamá. Mi mamá es médica, endocrinóloga y por eso empezamos con el tema de la Zafran. Bueno, pero... Hace 15 años más o menos. Pero, ¿qué tiene que ver que sea... Tiene una... Dale, dale, contame. En realidad, ¿por qué? Porque siempre en la casa de mi vieja, como eran descendientes italianos, siempre se habló de la Zafran y la especie más cara del mundo en la historia de la humanidad y que cuando podían acceder a un poquito de azafrán era como un lujo. Claro, claro, claro. Y mi mamá a eso le llamó la atención y siempre fue una duda que ella tuvo. Desde la parte de la endocrinología, cuando mi vieja se terminó y empezó a hacer sus tesis y todo eso, descubrieron que con el azafrán podían curar el cáncer de tiroides. A ver, había que hacer una síntesis, una droga, y con eso se sale del vulgo o la planta, que se llama cormo, y con eso empezaron a hacer todos unos estudios y a desarrollar todo esto que te explico de una síntesis para desarrollar la droga para curar el cáncer. En el camino eso se frustró porque la verdad que no se pudo llegar al objetivo y teníamos los vulgos con esto que mi mamá había empezado y dijimos, che, ¿por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué es la especie más cara y por qué los abuelos cuando hablaban de Italia hablaban de los risottos a la azafrán? A los azaferanos, claro. Sí, a los azaferanos. No sabés lo que eran las discusiones del viejo cuando compraban acá que compraban cúrcuma y el viejo quería el azafrán que él había consumido cuando era chico en Italia. Ah, pero vos me contaste que cuando aparece el risotto la milanese que tiene ese color amarillento no es por el azafrán sino por la cúrcuma. No, no, el azafrán su principal cualidad no es la tinción no es que no tiña tiñe muy poco comparado con lo que uno sí, pero aporta flavor que sería el aroma y el sabor. Los platos que hacen los italianos no le ponen azafrán porque lo usen para time sino porque le da un aroma muy particular y un gusto pero exquisito. Bueno, vos me contaste que vos consumías azafrán Sí, ¿y cómo sale amarillo el arroz entonces ese? En realidad la azafrán tiene el poder de tinción. Yo te mandé te acordás unas fotos Sí, sí, la estamos pasando acá en un video por YouTube. Sí, claro. Sí, tenemos una cerveza tenemos un montón de productos y en realidad algo de amarillo da pero lo que pasa es que yo siempre trato de decir y una vez en Italia estábamos con un chef y él nos decía que la gente tiene metido en la cabeza como que el arroz queda amarillo con el azafrán y en realidad lo más importante del azafrán no es el color amarillo o sea lo más importante del azafrán o del zafferano es que le aporte un aroma al plato que no se lo va a aportar con nada ¿por qué? porque si fuese solo por color vos podés usar cúrcuma podés usar cardamomo en el mundo se consigue el falso azafrán y el falso azafrán es la cúrcuma o el cardamomo sobre todo usan el cardamomo viste que acá en Salta en Paraguay te dicen que hay azafrán por mil pesos el kilo y vos vas corriendo a comprar y cuando llegas no tiene nada que ver no tiene ni olor ni nada tiene poder de tensión pero no tiene las cualidades organolépticas que tiene el azafrán vos me hablaste que en Italia podía ver azafrán a 150 mil euros el kilo en realidad azafrán o didácula vende un azafrán que lo tiene vendido a dos años o sea si vos vas mañana a comprarle ya no tienen tienen para la cosecha del año que viene ¿está bien? bueno y venden como unas plumitas se llaman viste los probadores de los perfumes no sé si todavía vienen pero los probadores de los perfumes las plumitas para probar bueno yo me comprometo con ustedes a mandarte fotos hasta el ticket porque cuando lo vi fui y lo compré y es un desigramos a 15 euros lo que quiere decir que un gramo vale 150 euros claro el kilo son mil gramos vale 150 mil euros el kilo yo te voy a aclarar algo Fran o sea también tengamos en cuenta que la safrán es como el oro o sea es carísimo es más que el oro me parece claro sí mucho más de hecho te acordás lo de la historia de la ruta claro yo lo mencioné lo mencioné antes sí sí claro que sí la ruta de la safrán contanos la ruta del safrán contanos Federico así de manera progresiva cómo es el proceso de producción de la safrán digamos la siembra la cultura todo eso que vos ponés en el portal que está tan bueno sí bueno la safrán se propaga por bulbos y es la flor estos bulbos se llaman crocus y es la flor de un crocus de la safrán los tres pistilos que salen de la flor de un crocus es la parte femenina de la flor vos sembrás en marzo en febrero marzo cuando entra el otoño cosechamos en abril mayo las flores o sea que muy rápido cosechan exacto la flor de la safrán se produce el año anterior es una reserva energética que tiene la flor el bulbo del año anterior inclusive nosotros hacemos bulbo hacemos flores y te voy a contar esto fue una un estudio que hicimos nosotros desde hace 15 años que vos y en todo este proceso de hacer safrán estudié de todo estudié hidroponia agua poña estudié de todo lo que se te ocurra con el azafra lo fui estudiando de hecho hasta investigué sobre nuevos productos y bueno y te mandé cosas que hacemos nosotros pero volviendo al tema vos tenías este bulbo puede dar la flor sin estar sembrado porque tiene reservas la planta que hacen que la planta aunque no esté sembrada no tenga raíz tenga la capacidad de darle a flor obviamente se consume la planta se consume el bulbo porque se va en lo que nosotros llamamos el vicio que es la flor bueno una vez que se siembra eso larga una vara de esa vara se llama grillón de esa vara sale la flor y una vez que pasa el estadio de la floración que es abril y mayo las flores salen casi todos los días da de una a cuatro o cinco flores un bulbo grande y durante el periodo de un mes están saliendo flores todos los días de los diferentes bulbos ¿no es cierto? hay generalmente dos días en el campo que se llaman días de manto los italianos se desesperaban o se desesperan todavía por los días de manto cuando se dan los días de manto van los turistas a los campos es muy muy bello imagínate todo un campo cubierto de una de una manta lila la flor de la zafrana es como si fuese una orquídea o sea que realmente es algo muy bello y eso en Italia es la desesperación cuando se da bueno acá también se producen los días de manto que son dos días específicos al año en los que se dan la mayor cantidad de floración una vez que pasa ese estadio de la floración empieza la etapa de la división del bulbo entonces ese bulbo que vos sembraste es como un diente de ajo se podría comparar sembras un diente y ese diente se divide y termina siendo una cabeza ¿está bien? o sea un montón de dientes ¿me lo va a entender? sí, sí y eso se hace manualmente me imagino la recolección eso todo manualmente se siembra en el piso y todo nosotros que hicimos nos dijimos si queremos hacer trazabilidad yo tengo una formación de estudios de ciencia económica no me recibí pero estudios de ciencia económica entonces decimos ¿cómo si esto es tan caro no se puede hacer trazabilidad? ¿cómo si esto es tan caro no se puede mejorar? entonces ¿qué hice? inventé unos cajones que primero eran cajones de verdura eso está en el portal hay fotos de eso sí, sí claro que sí sí, sí primero hicimos cajones de verdura porque salíamos del riesgo este de que si se nos infectaba el campo ahora ya se nos infectaban cajoncitos entonces tirábamos los cajoncitos que se infectaban y salíamos produciendo con el resto después cuando eso empezó a andar hice cajones de palets después hice cajones de silobolsa y hoy tengo cajones de semen cajones de silobolsa y de plástico exacto de plástico del nylon que usan para el silo en el campo eso se tiraba antes ahora ya no lo tiran porque lo venden pero en una época eso se tiraba cuando se tiraba yo iba a buscar eso y lo usábamos claro polietileno de baja densidad es claro exacto sí, sí, sí era realmente para nosotros imagínate que hacíamos todos unos cajones un invento que algún día te voy a decir cuando vengas a casa te voy a mostrar la foto y te va a dar cuenta de la locura lo nuestro fue todo un desarrollo de aprendizaje sin plata porque tampoco teníamos plata y con plata es más fácil Federico y bueno es más fácil pero tal vez sería menos el gusto yo la verdad que estoy enamorado de lo que hago lo hago con mucha pasión amo lo que hago no lo cambiaría por nada hoy me Federico es una tierra especial o porque vos tenés distintos en realidad en realidad la zafrán nace en el Asia Menor en la parte desértica y se extiende por el resto del mundo con esto te quería contar de que viene del desierto o de los lugares semi desérticos entonces nosotros lo que preparamos al principio era toda tierra y se nos podrían los bulbos y se encharcaban los campos y era todo un problema hasta que descubrimos que la zafrán se desenvolvió mucho menos mejor en los terrenos franco arenoso entonces empezamos a armar un sustrato y esto de tener los cajones te permite eso de dejar de estudiar que se aguanta la planta y empezar a estudiar donde está el pico máximo de rentabilidad entonces donde está el pico máximo en el sitio de confort de la planta bueno hagamos el sitio de confort de la planta y eso es lo que hacemos hoy preparamos un sustrato en base a 70% de arena y 30% de tierra esa arena se mezcla de la camisa y una vez que se la camisa se hace un estudio de los nutrientes que tiene la tierra y en caso de que le haga falta nutrientes ponemos póforo nitrógeno potas lo que le haga falta le agregamos y esperamos al 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 crecimiento de la planta y después cuando va creciendo la planta vamos estudiando permanentemente y contame los cajones imagínate que son una un el cajón es un incubador viste el incubador de los bebés claro es un incubador el cajón los bebés míos son los bulbos de zapas y contame cuántos cuántas operaciones cuántos cuántos lugares y el sistema este de esa especie de fondo que armaste que me parece maravilloso bueno yo te cuento rápido te lo cuento yo soy más vueltero también la safrán tienen una tasa de retorno a largo plazo como la tir como todo lo que se hace en el campo hacen nogales a 15 años hace ciruelo a 10 años hace olivo a 14 años hace lo que quiera es a bueno yo cuando empecé la historia era hacer un kilo de azafrán y con eso íbamos a vivir todo el año con mi mujer a mitad de ese año vino una gente de buenos aires me dice che loco me vendé unos bulbos y bueno estaría bueno porque nosotros tenemos el godillita con eso un flujo positivo de caja que tampoco hablaba como un flujo positivo de caja te decía íbamos a agarrar el godillita y con eso zafábamos el resto del año con esa historia empezamos a vender bulbos y nos dimos cuenta que era el negocio la venta de bulbos claro no esperan no esperan no esperamos la floración vendemos los bulbos y después si vos te va bien te compro las flores y si te va mal era un problema tuyo eso era lo que decíamos al principio ¿qué pasó? a final de ese año la gente se empezó a quejarse compre los bulbos no lo supe cuidar y me fue mal y esto que lo otro entonces dijimos hagamos una guardería donde sembremos todos juntos y empezamos con el tema de la guardería esa guardería por una cuestión de orden y la premisa de la guardería era que tenés que venir a sembrar y tenés que venir a cosechar y controlar la cantidad de bulbos que tenés y todo por una cuestión de orden terminamos armando nos llamamos azafran cordoba después nos llamamos azafran argentino una vez me dieron la posibilidad de comprar un campo en Chile y armar esto en Chile y dije no podemos entrar a Chile como azafran argentino porque somos y ahí le pusiste mediterráneo ahí pusimos mediterráneo ¿por qué? porque tiene reminiscencias a Europa claro y es Italia y también y también y también Córdoba es mediterráneo entonces todo el desarrollo y el desafío tenía que ver con toda la marca y nosotros éramos nuevitos y hicimos azafran mediterráneo y empezamos como azafran mediterráneo hicimos un fondo de inversiones pero eso es interesante y le adjudicas a cada uno el número de lote y lo van siguiendo exacto es una inversión en algo productivo y tangible y también me comparan y me dicen no pero el plazo fijo nada el plazo fijo es una timba financiera una especulación todo lo que esto es productivo ¿me entendés? y si gana guita gana porque estamos produciendo sembramos dos bulbos o sea echamos cuatro bueno listo estamos ganando porque eso duplicó la cantidad de bulbos que tiene y esos bulbos tienen un valor tienen un valor que hace que nosotros tengamos una rentabilidad superior al plazo fijo entonces como para que más o menos lo entienda tu audiencia nosotros sembramos en unos cajones en esos cajones nosotros les damos fila y en cada fila hay un lote o diez lotes o cien lotes o dos mil lotes dependiendo de la cantidad de bulbos que haya por cada inversor esos inversores compran y es tangible o sea vos sos dueño de un lote de bulbos que lo puedas ir ver contabilizar ver dónde está entonces podés seguir la inversión y eso nos permitió nosotros no tener el problema de que se transformara en una pirámide o un esquema ponzi que se puso tan de moda esto de que las estafas y todo eso nosotros haciendo algo productivo al principio te decían che no y esto como no te conocen y no tenés trayectoria hoy es más fácil después de quince años yo tengo recomendado de recomendado de los recomendados y Federico vos me contabas además que justamente como el azafrán de repente va a un público digamos gourmet vos le has creado también una cantidad de productos para darle un valor agregado que no sea solamente para la comida contanos eso que nos quedan dos minutos para acercar la tir hacemos en vez de vender azafrán a granel empezamos a vender azafrán en dedales y en cápsulas como se conocía de lo que compraban nuestros abuelos exactamente los dedales esos claro que sí exacto mi abuelo se hacía traer alguien viajado en barco para Argentina y mi abuelo no pedía nada más que le traigan a Federano claro era una locura bueno eso mismo empezamos a vender nosotros desarrollamos una marca como azafrán mediterráneo en el camino me di cuenta que era o agregar valor agregado o esperar hacer muchos kilos bueno entonces y aparte genera el consumo si vos solo vendes azafrán genera demanda demanda agregada genera demanda porque ¿qué hacemos? inventamos unos perfumes que tienen extracto de azafrán ahora estamos con el desarrollo de una cerveza con un gin con un vodka eso de los perfumes me parece maravilloso y yo ya me anoté le aviso al público le aviso a la audiencia pero contanos un gin contanos gin un vodka una cerveza una grapa eso en bebidas en cuanto a otros usos que le damos hacemos una miel con azafrán miel con extracto de azafrán que es una miel exquisita no sabes lo rico y perfumado que sale después tenemos caramelos que hacemos caramelos que son muy gourmet caramelos con azafrán el azafrán tiene un montón de cualidades y propiedades entre alguna de ellas es afrodisíaco antioxidante digestivo entonces con esas cualidades y tratamos de desaforzar productos afrodisíaco antioxidante y digestivo todo al mismo tiempo exacto ah bueno es una buena combinación bueno pero para para aparte sirve para recuperar la retinopatia ocular producida por la diabetes hay un montón de cualidades que tiene una planta que es milenaria y que en realidad data de mil años atrás de cristo el consumo de azafrán de mil años antes de cristo entonces es una planta que tiene un montón de propiedades y nosotros con eso tratamos de realzar sus propiedades y sus cualidades y tratamos de inventar productos permanentemente también productos para la belleza personal tenemos crema polvo exfoliante un serum nocturno que es buenísimo los que lo usan te dicen que es buenísimo tenemos un peeling facial tenemos un montón de cosas y trato de seguir inventando y agregando más productos vamos a alargar un spa para usar nuestros productos un spa fantástico está invitado no no por supuesto tenés cuidado que acá con Arturo Curato vamos a ir hoy Arturo no está con nosotros pero vamos a ir todos con la producción todos Federico te agradezco muchísimo la verdad que sos un genio Francisco yo te vuelvo de nuevo a agradecer a vos por esto que haces para la gente tuya para la gente para los descendientes de Italia nos da un manón para poder difundir esto que con tanto esfuerzo hacemos los pequeños y medianos productores y que realmente vos nos des esta mano para nosotros es todo un orgullo y un placer gracias ha sido Federico te cuento que mi abuela mi abuelo pero mi abuela cuando le dije que vos no hacías la nota realmente se puso más que contenta y la nona que lloraba un gran saludo le mueves las fibras a todo el mundo a todos los que estamos tan lejos de esta ronda gracias un saludo para la abuela ha sido Federico Opaac de Azafrán Mediterráneo y ahora tenemos a Claudio Farabo la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina para cerrar el programa y nos veremos en el próximo programa gracias Buenas noches Francisco bueno esta semana vamos al plano internacional por ahí no son noticias que circulan mucho en los medios pero bueno la realidad que la semana pasada y esta y la próxima son semanas muy importantes con muchísimas visitas internacionales en particular relacionadas con el famoso acuerdo UEMERCOSUR hay distintas reuniones técnicas y reuniones institucionales etcétera así que la Cámara como parte de la Cámara Italiana como parte de Eurocámara participa de estas reuniones y expresa obviamente los intereses y las preocupaciones del sistema productivo italiano italo-argentino y por supuesto de los otros países en ese sentido queremos destacar algunas reuniones importantes la primera es la que hubo se realizó el lunes con el con Rupert Schegelmisch espero haberlo dicho bien mi alemán no es tan cerrado los amigos alemanes no se enojarán que es el director de las Américas para el área agricultura y sanidad animal alimentar disculpen pero sobre todo es el jefe y el goceador del acuerdo UEMERCOSUR así que en estas semanas se están realizando estos encuentros y bueno nosotros tuvimos una reunión para intercambiar un poco la idea del estado del avance del acuerdo y sobre digamos la perspectiva las situaciones de las empresas europeas y la perspectiva de ese acuerdo que nosotros desde ya consideramos muy positivo y beneficioso porque puede permitir a Argentina como los otros países del MERCOSUR de tener un grandísimo mercado de salida de muchos de sus productos y poder obviamente traer la tecnología que le sirve para mejorar su producción y competitividad me parece que vale la pena destacar y recordar a los oyentes que más del 90% de las importaciones que vienen de Italia pero en general desde Europa e internacional son relativa a bienes instrumentales bienes intermedios materia prima partes repuestos etcétera obviamente por eso la situación es tan crítica en este momento porque no habiendo dólares y no pudiéndose importar toda la tecnología los insumos los repuestos etcétera y la materia prima que necesita el sistema argentino para poder producir mejor mucho más y poder exportar no se están pudiendo traer así que la situación de verdad es muy crítica así que ojalá que bueno si en algún momento se firmará este acuerdo puede ser un punto muy importante el otro el otro tema que también es relevante en la visita del martes próximo va a venir a la argentina el director del área de desarrollo sostenibilidad forestación etcétera todos los oyentes seguramente sabrán que es uno de los puntos críticos en el acuerdo web Mercosur pero también sabemos que el nuevo gobierno Lula obviamente ha puesto una persona muy muy atenta con todo ese tema y digamos las cosas parece que se están un poquito alivianando ese sería uno de los grandes puntos críticos de este acuerdo pasando en otro plano el jueves recibimos digamos en un momento importante de presentación al doctor Hércole De Vito que es italiano es el director del International Chamber of Commerce de Argentina pero de Italia pero también es el director mundial de lo que se llama Agri-Food Hub o sea es el centro de desarrollo de negocio internacional en el área food comida nosotros como Cámara de Comercio Italiana somos parte del ICC del International Chamber of Commerce acá en la Argentina que promueve y coordina la Cámara Argentina de Comercio pero que en realidad incluye muchísimas instituciones internacionales nacionales y por supuesto empresarios este tema es muy importante porque el Hub Agri-Food nace desde la ICC de Italia pero está haciendo su primero paso justamente acá en Sudamérica con los Hub del ICC acá en Argentina en Brasil en Colombia en Perú y en Uruguay es importante los oyentes se acuerdan el tema de lo que es la producción de alimentos sostenible las tecnologías para mejorar eso las tecnologías para el tema de la eficiencia energética el tema de la sostenibilidad calidad de los alimentos seguridad alimenticia en general y de nuestro lado hemos aportado toda la experiencia en lo que es ganadería sostenible ustedes se acuerdan que la Cámara ha hecho varios proyectos en ese tema con tecnología italiana en particular en lo que es la sustitución y eliminación del uso de antibióticos promotores de crecimiento en la alimentación animal y ahora también la introducción de extracto vegetal en la alimentación para reducir las emisiones de gas invernadero parecen cosas muy lejanas muchas veces pero en realidad estos son lo que están pidiendo muchos consumidores los consumidores del mundo obviamente de los países más desarrollados están hoy cuidando su alimentación pero también están cuidando éticamente el medio ambiente entonces prefieren alimento producido de manera sustentable sin desforestación sin derroche de agua sin digamos sin maltrato a los animales sin con reducciones menores de de CO2 y de gas invernadero etcétera etcétera así que estos son la visita internacionales y concluyo la última en el día de ayer la cámara de comercio recibió al vicerector de la facultad de la universidad LUIS de la prestigiosa universidad de negocio LUIS de Roma el doctor Rafael de Marchetti que está acá en la Argentina con el objetivo de volver a contactar las instituciones con la cual colaboraban entre las cuales la cámara de comercio para favorecer el intercambio de jóvenes estudiantes y la vinculación con empresas digamos para la capacitación en desarrollo PYME internacionalización etcétera todo esto obviamente post pandemia así que seguramente más adelante tendremos las palabras del doctor Marchetti en persona pero bueno yo diría que con esto cerramos la noticia este año este momento muy internacionales en este jueves y saludos todos los oyentes y muchas gracias Arturo y Francisco la cámara de comercio italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asóciese los esperamos 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires punto gov punto ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curáctola de comercio de comercio de comercio de comercio Gracias.